Un día y vamos a ir a refugio ¿Nunca había refugio? ¿Dónde es? En la 1 Ah, yo vi el día, una lluvia de estrellas que había que al final no vimos nada Bueno, yo vi una estrella, porque es poco, depende del año Este año hay y va bueno Habráis veces y ya de camino, si está venido pago nos enseña los planetas Está todo guay Dice, se dispara verticalmente un proyectil desde la superficie terrestre con velocidad inicial Atención, eh 7 km por segundo casi ya y se despreciende el rozamiento con el aire hasta que altura subirá dependerá de su masa se pone la masa a la tierra y el rato ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué te piden? Eh... ¿Hasta que altura subir? ¿Haltura? Sí ¿Qué hay que aplicar? Pues... ¿La fuerza que yo tengo en la forma de mentir? ¡No! ¿Por qué te están diciendo? No, 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 no Pero a mí no me habéis leído el denunciado Yo me diría que era un... ¿Hasta que altura sube? ¿Qué es? Ah, que es un lanzamiento del... ¿Qué es un proyectil? ¿Eh? ¿Cómo se está haciendo la nación de caña? ¿Qué es un proyectil? Energía inicial igual a energía final ¿Qué energía tiene? Pues tiene energía cinética inicial energía potencial inicial energía potencial inicial energía cinética final energía potencial final energía potencial final ¿Cuál es la fórmula de la energía potencial? Menores que... La energía cinética inicial La energía cinética inicial un medio de la masa por la velocidad inicial por la energía potencial inicial menos por la masa de la Tierra por la masa del proyectil partido la distancia al centro que en este caso por los lances de la superficie sería... igual a energía cinética final porque no sube claro, ahí lo pasa para el punto máximo donde se que ha parado cuando no tiene energía cinética es la potencia final y esto sería radio de la Tierra más H yo lo de R que más H no lo juego yo lo de R que es la altura más H y luego de esto radio de la Tierra pues en esto nos multimos follones con la H y entonces esta energía cinética inicial inicial el problema es ¿de dónde sale? del suelo vale del suelo se pide la altura máxima ah bueno ¿vale? ¿depende de la masa? no sería 7 por lo de la banda en 3 al cuadrado no 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 bueno, calculador voy a poner todos los números 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 que son 4.024 kilómetros fácil, ¿no? voy a poner todos los números ¿cuál es el problema? voy a llevar una cosa al espacio ¿cómo? ¿cuál es el problema de llevarlo al espacio? puede caer o puede caer no ¿qué te has quedado? ¿qué te has quedado? hay que darle mucha energía mucha energía mucha energía mucha, mucha, mucha sea muy grande muy bien y cuesta dinero cada kilo no sé cuánto cuesta subir un kilo al espacio no sé cuánto cuesta subir un poco